Desde la entrada del Golf de Pina Mar sobre la avenida Show se encuentran exhibidos los mejores modelos de la marca Mercedes-Benz. Asimismo en Cariló la marca BMW presenta sus más preciados lanzamientos. Mercedes, Smart, BMW y Mini le aportan mucho lujo a este nuevo bloque en dossier. En las vacaciones, miles de personas se movilizan hacia los centros turísticos más importantes del país. Junto a ellos, las terminales automotrices aprovechan este momento para promocionar sus productos y servicios. Bajo esa premisa, la marca alemana Mercedes-Benz se encuentra realizando acciones en este verano 2013 en Pinamar, Punta del Este y Mar del Plata. En Pinamar, lejos del ruido de la avenida Bunge, la marca nuevamente eligió el exclusivo Golf Links Pinamar para montar su stand en avenida Show y Goleta Independencia, donde se exhiben vehículos Mercedes-Benz y modelos de la marca Smart. Las novedades de la marca también están presentes en el stand de Pinamar, donde los visitantes pueden conocer a modo de anticipo el nuevo clase A y la nueva clase M, que llegarán a la Argentina en 2013. También se exponen el clase B, SLK, clase C, clase E, GLK y en la gama de los Smart, el Smart City Coupé, Smart Passion Cabrio y Coupé. Además, se puede disfrutar del imponente C63 AMG. Por último, quienes lo deseen, tienen la posibilidad de realizar pruebas de manejo de algunos modelos. El stand se encuentra abierto desde el 2 de enero y hasta el 17 de febrero, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Pasando por Punta del Este, la acción de verano de Mercedes-Benz arrancó el 28 de diciembre y se extendió hasta el 31 de enero. La marca cuenta con un club de mar ubicado en Laguna Escondida, en José Ignacio. Allí se reciben a clientes y amigos de la marca, que son agasajados en uno de los lugares más exclusivos del verano esteño. Clubhouse, pileta, barra de tragos, pruebas de manejo, spa, gimnasio y parador con servicios de playa, son algunos de los beneficios que Mercedes-Benz ofrece a sus clientes en la playa uruguaya. Para finalizar, en Mar del Plata, Mercedes-Benz se encuentra en el famoso Balneario 12 de Punta Mogotes, donde se invita a los clientes a disfrutar de un día de playa. La acción se desarrolla durante todo enero y febrero y el beneficio es exclusivo para clientes de la marca, con autos patentados desde 2009 a la fecha. El sistema de reserva es muy cómodo. Se ingresa al sitio web de la promoción y se selecciona fechas disponibles en un calendario que va variando según la disponibilidad con la que cuente el balneario. Al reservar, se deben enviar datos personales y del vehículo. Esta promoción se encuentra vigente hasta el 28 de febrero. De esta manera, pasaron las acciones de verano 2013 de Mercedes-Benz, aquí en Dosier, soluciones en posventa.